Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Kerem Bursin va a Estados Unidos para pasar tiempo con su familia. Y nos deja solos con su familia. Kerem está muy emocionado ya que será la primera Navidad que Kerem y Han pasarán con su familia. Estoy muy emocionada con las publicaciones que harán esta noche vieja, tal vez anuncien que están juntos en Año Nuevo. Foto upload de Melis Bursin cuando hay una tormenta de invierno. La enfermera y la entrada del hospital deben ser desmontadas. Kerem dijo, puedo hacerlo, solo tengo que acostumbrarme. Vídeo subido por Kerem Bursin Kerem se ve enérgico mientras come chocolate con su sobrino Theo. Pasar tiempo con su familia y Han es muy bueno para ella. Aunque Han no está en las fotos, pasa tiempo con ellos. Han no comparte porque no quiere estar en sus propias redes sociales en estos días. Quiere pasar algún tiempo con la familia de Kerem. Por lo tanto, ella se mantiene alejada de las redes sociales. Sin embargo, en el vídeo compartido por su sobrino, se ve a Kerem de espaldas. Luego intenta escapar. Luego se subió la foto de Melis Bursin. Estaba horneando galletas en caso de que mi esposo pudiera estar en esta foto, pero como siempre, estaba sirviendo a la comunidad y salvando vidas. Fadi-bajo Abadir te amo y aprecio todo lo que haces por los demás y tu familia. Compartió su foto familiar. Feliz cumpleaños a esta hermosa familia. Espero que este año sea un buen año para todos y que los deseos de todos se hagan realidad. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.